En un momento histórico para el béisbol, el lanzador dominicano Domingo Germán lanzó el juego perfecto número 24 en la historia de las grandes ligas para guiar a los Yankees a un triunfo 11 por 0 sobre los atléticos de Oakland. Tras retirar 26 bateadores consecutivos, Germán se enfrentó a sus compatriotes Teuri Ruiz para conseguir el out 27, conocido como el out más difícil. Con solo un lanzamiento, Ruiz conectó un fuerte rodado a la tercera base y Josh Donaldson levantó la pelota y completó el último out, así sellando el nombre del dominicano en los libros de historia de las mayores. Germán se convirtió en el primer dominicano que logró un juego perfecto y el cuarto lanzador en la historia de los Yankees. Mantuvo desequilibrada la ofensiva de los atléticos todo el juego, con su curva, cambio y una recta que alcanzó la 94 millas. Con esos picheos, el dominicano consiguió un total de 17 swing en blanco y terminó con un total de 9 ponches en 99 picheos, con 72 siendo strike. Por el lado ofensivo, los Yankees fueron impulsados por el bate de Giancarlo Estanto, quien conectó su home run número 7 de la temporada y produjo dos más con sencillo. Germán logró reponerse luego de dos pésimas salidas y tiene récord de 5 victorias, 5 derrotas, 78 ponches en 81 entradas y una efectividad de 4.54. ¡Bling! ¡Rolantazo duro! ¡Darose la tiene! ¡Darose la primera! ¡Perfección! ¡Domingo Germán! ¡San Pedro de Macorís! ¡Republica Dominicana! ¡El cero del uniforme! ¡Y ese es el total que se le pasaron! ¡Cero! ¡Domingo Germán lanza el cuarto juego perfecto en la historia de los New York Yankees! ¡El número 24 en la historia de las grandes ligas! ¡27 para arriba! ¡27 para abajo! ¡Domingo Germán el flaco!